mi primera llegada cuando había llegado no me sentía mejor me sentía horrible por tener esa ese increíble y terrible pasado en Brasil era un horrible y horrible vida lo que me lo que yo tuve que hacer era eran cosas que no podía hacerlo pero lo que yo me pregunté la primera vez que había llegado acá era por qué había un propulsor acá y me puse a hacer esto que están viendo hasta finalmente hice hice algo muy inevitable quería volver a mí era nuevo en la ciudad quería conocer a un amigo y lo que quería ver era que había en ese ahí adentro de la casa pero solo conocía un nuevo amigo su nombre es Brad tenía un disfraz de conejo y no solo él conocí a un amigo llamado Fogg y otro llamado Brad digo Flavio pero teníamos un pequeño problema eran ellos vamos 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 oye tú por qué no sigues soy nuevo en la ciudad solo quiero estoy haciendo amigos bueno y donde será nuestro barrio será en Grove Street seguiremos bueno bueno vengo de Brasil y solo bueno eventualmente verdaderamente vengo de de Colombia nada más que me estoy escapando de Brasil bueno maldición esos esos idiomas sepárense vamos vamos sal oye ya vete para allá me vas a acercar y te voy a pegar ¿qué? ¿quiénes son ellos? ah son eh esos son los tanks son los, son un estorbo ah sonales hijo ¿cuántos más de ellos puede pueden ser que sean más de un estorbo? son más de 80 puede que lo que lo consigamos bueno bueno niños solo quería solo quisiera de que este menso se va esos mensos se vayan a a pudrirse bueno bueno yo ya estoy empezando a decir eso porque ya me ellos ya me están cayendo mal no era mejor que era mejor que lo hubiera puesto para allá se manejar mucho la bicicleta hay que tonto soy vamos no vamos me estoy empezando me estoy empezando a desesperar ya voy señor ya llegamos bueno, les voy a enseñar a esos idiotas quien es el más mejor cuando te vas niño yo decidí quedarme porque voy a voy a ver que hay acá y además como estoy diciendo soy nuevo en la ciudad está bien niño bienvenido a la bienvenido a la banda de Grove Street esto fue lo que esto ya me pasó demasiadas veces y tuve que entrar a la mismísima casa y aquí es un un nuevo lugar donde lo considera como un nuevo hogar en un lugar fue aquí donde me empecé a tomar primero con un millón de personas y finalmente tener un buen negocio pero recibí una llamada de Flavio sí, ¿quién es? ah, hola hola, niño oh, ah, hola oh, qué qué bueno qué bueno que me están llamando ¿qué es lo que quieren? bueno, lo que quiero decirles es que tenemos unos problemas contra los los mensos esos bueno, gracias por el aviso y aquí es donde donde Flavio me invitó a hacer algo me invitó a que vaya a la a rasurarme y vamos a ir a la pizzería eventualmente verdaderamente son y aquí es donde llegamos a la mismísima pizzería donde encontré mi auto bueno ¿y qué vas a hacer? tú solo entras a la pizzería yo yo ahí te alcanzo bueno allá voy puedo comprar pizzería así está mejor pero aquí empieza un problema dame el dinero eso es un asalto tú otra vez claro que sí soy yo de nuevo oye pero qué estás haciendo solo es una comprada solo es un viejo enemigo el viejo de siempre así miércoles vámonos aquí tengo un arma toma esto Flavio ¿qué estabas pensando? lo siento solo primero mira cállate ya solo primero compro algo después lo arruinas bueno está bien me equivoqué perdón no lo vuelvas a hacer bueno ¿qué vas a hacer? yo me iré a casa bueno adiós chicos adiós y esto fue lo que me después decidí otra vez entrar a la casa a comer eso pasó bueno bueno jefe ahora qué hacemos bueno primero hay que disparar a más de estos idiotas nosotros tenemos que seguir por otra cosa cuando llegue el momento encontraremos a Mario y después y después él no él no nos causará más problemas ¿entendieron? sí jefe sí señor esta vez mi venganza será mucho más poderosa vamos chicos sí sígan divi vamos a divertirnos aquí